La empresa líder en el sector inmobiliario IDESA S.A. para su marca Boulevard Plaza Pinedo presentó el primer edificio de este complejo de tres torres dentro del marco de un evento único y exclusivo con invitados especiales. Estamos realmente muy orgullosos de poder presentarles prácticamente ya la finalización de la Torre 1. La gente va a estar mudándose dentro de 15 días y ya disfrutando de lo que va a ser este nuevo estilo de vida. Y que lo pensamos mucho en la comodidad de la gente. Pensamos que el tiempo de la gente es el valor más preciado y pensamos que acá la gente puede hacer su vida en un solo lugar. Acá hay departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Esta primer torre tiene 78 departamentos y hasta vendió el 70%. Y son 11 pisos de departamento y 4 pisos de estacionamiento. Es decir, una torre de 16 pisos. Con lo cual el primer piso ya tiene una vista de un quinto piso. Entonces las vistas que tiene esta torre son realmente increíbles. Y arriba en la azotea tenemos dos quinchos con una vista panorámica de 360 grados. Increíble para el disfrute de la familia, totalmente segura. Este es el primer proyecto de edificios de la marca Boulevard, que ya tiene construido cuatro condominios de viviendas ubicadas en la ciudad de Luque y Fernando de la Mora, con gran aceptación del público y una ocupación del 100% de las unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!